hola a tutti frutti una vez más en el finde realmente he hecho pocos findes y no se exactamente como llamarlo pero bueno vamos a decir el finde y ya esta bien osea que empezamos otra vez hola a tutti frutti una vez más en el finde con mognap casi tiro esto mognadiola hola y bueno estamos en frikin frikin meatbags que no tiene el titulo por decirlo así pero bueno es lo que hay y bueno hicimos el planeta 1 el planeta 2 que por lo visto los dos eran tutorial y ahora el planeta 3 lo que por cierto me está fijando no he hecho nada vale osea la ultima grabación a esta lo único que he hecho ha sido lo que voy a hacer ahora mismo simplemente así ya está para ver cuantos planetas había que hubiera hecho el 1 y para atrás pero bueno pero nada más y nada más que hay 15 planetas no hay más así que yo creo que en ese sentido es bastante a ver esto es lo que digo yo ahora menos de momento vale pero para mí el juego me parece un poco corto no pero bueno no pasa nada en cualquier caso vamos a la planeta 3 que no hay nada de guaves y se llaman consejo algunos amigos poderosos así que vamos allá a ver con que nos encontramos uy mira cuan horrible mira vale mira como de horriblemente infestado está este planeta no tengo ningún brazo y con lo cual eh nunca puedo sentir la experiencia de hacer un choca sus 5 high five high five pero pero nunca voy a compartir sitios contigo nunca voy a cambiar sitios contigo vale eso es confortante visibilidad cercana a 0 temperaturas son muy altas humedad 100% y no hay un simple sitio para teletransportarse a base hum eeeh espere esperemos bueno esperemos que seamos capaces de conseguir unos cuantos drones esperemos que seamos capaces de 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 destruir vamos a decir ¿no? o trae unos cuantos drones a salvo ellos te mantendrán calentito ah no vale 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 afortunadamente hemos hemos sido capaces de conseguir unos cuantos drones eeeh a salvo bajar allá bajar hasta ahí unos cuantos drones a por pie ellos te mantendrán calentitos por la noche gracias pero no realmente soy ese tipo de robot vale os sigo unos poderosos amigos grabte drone que lo que lo uy aquí hay una cosa que lo grab machine gun drone uy eeeh aquí hay una cosa ajá oro gold vale así que juego hay juegos hay bueno si vamos a decir juegos hay juegos o sea niveles de los dos tipos ¿no? ok borito objetivo limpia planeta de los 8 alojes ¿otro? oh doble potencia mola mola eh cpu o sea cores que no se todavía para que sirven los cores pero bueno eeeh que pasa no voy por aquí por aquí arriba me queda ¿no? creo voy más rápido o qué ah pues también puedo hacer shift izquierdo ah vale guay anda puedo quitar zoom o poner eso siempre viene bien creo que eso lo descubrí al principio ¿verdad? si pero se me ha olvidado vale vámonos ¿ya está? vale eh primero tiene que tener 5 bolsas de carne más aparentemente más de ellos es algo bueno vale rod booster permite a los humanos mover un poquito más rápido alrededor del planeta aún así son son vagos pero ayuda más cantidad más rápidos ¿qué significa? ¿que la siguiente va a ser más complicada o qué? planeta cliric y entero de vida ¿no? vale perfecto entonces ya ha conseguido aquí el máximo bonus take off eh de chip a sally hey sally ah vale yo soy chip ¿no? i heart son yo amo corazón sunshine o sea algo así como yo amo el amanecer a tal vez no sé ah sally chips chips chica chips claro la novia de chips ¿no? hey sally ¿me echas de menos? porque yo te echo de menos eh he tenido que enviarte un mensaje eh i use heart he tenido que enviarte un mensaje para decirte sobre estos planetas que estoy visitando he encontrado eh bastantes varios manadas ¿no? de pequeños mamíferos llamados humanos son del tío son son ellos o sea esto en español no tiene situación real lo de they are es como ellos son ¿no? ellos son a lo mejor sí ellos son algo olorosos bueno un poco más y ellos que asco y ellos salpican ¿no? tiran echan líquidos de agujeros de su cuerpo lo que es bastante asqueroso pero 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 pueden ser entrenados ya está he convencido unos cuantos de ellos para que me ayuden a reunir recursos por supuesto con ayuda quiero decir que ellos hacen todo en la recolecta estoy ocupado asegurándome de que no no mueran por o sea que no sean electrocutados como decía así por hermos salvajes así que su trabajo es definitivamente más fácil que el mío solamente hay un problema con humanos son vagos a veces ellos se niegan a hacer cualquier trabajo desde que ellos son bueno ya que ellos son biológicos me imagino que puedo aumentarlos para aumentar la productividad hay un alien hay un parasito aquí hay un alien parasito exacto un parasito de alien por allí un gusano cerebral por allá cosa bastante estándar siempre que al menos siempre que ellos sean al menos 51% humanos cuando los vuelvan el boss bot no me echará ¿verdad? igualmente es hora de trabajar eres la mejor de oh hostia como te ha puesto eres la mitad eres la la mitad joder eres la mejor mitad de mi de mi procesador dual core del amor baby i love you chip clip upgrade to improve things aquí si que puedo easy normal o hard vale vale para esto sirve la cpu perfecto a ver human crew capacity esto sirve viene bien para tener más cantidad incrementa mi salud te da un pequeño bonificador de velocidad y reduce el tiempo de construcción en 10% vale vamos a comprarlo de estos oh que caro después ¿no? joder la velocidad de robot siempre viene bien super caro vale vamos a probar en normal tampoco vamos a vacilar mucho hace cosquilla mis pies sobrevive cinco oleadas para limpiar planeta o algo así ¿esto que es? caja de metal ¿qué son esas cosas? rat boosters mejora de camino ayudará para o sea te ayudará que vaya más rápido no significa eso que tendré que trabajar más sí pero también significa que puedo construir más cosas para mantenerte a salvo de robots salvajes no quieres que un robot te uy no querrás que un robot no no quieres no querrás que un robot no querrás que un robot te 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 cambie tus dientes por arañas ¿verdad? uy ¿los robots realmente pueden hacer eso? sí sí podemos ok ok entonces los rats suenan bien los rats son caminos ya está simplemente joder ¿ya? a ver vamos allá vamos allá ay joder claro es verdad hostia no tengo claro a lo mejor se explora un pelín me cuesta mover un poco más que nada por el tema de que no tengo uy ¿tú ves? ¿será algo secreto? no tengo ni idea vale ehm no a ver los otros dos esto tú y tú esto y vosotros dos no ay tú no eres vale ok no he dicho nada hostia ya hay más cositas por aquí madre mía vale pero es una mini ayuda se supone que si vienen por aquí pues lo mejor puedo hacer o aquí o aquí aquí me costará más barato sí pero tengo que recambiarme más para adelante y ya vienen creo no aún no espero uno, dos uno, dos, cuatro ¿cuánto vale cada uno? quince claro yo no sé exactamente porque también no puedo venir claro si me puedo hacer así puedo hacer así así y así así y uno más ¿no? en ese caso si te viene bien justito pero bueno espero que me desca la pena vale, vale, vale hostia ¿esto qué es? ¿nada? no sé pero o lo he machacado o lo he cogido vale, los dos que no están haciendo nada voy mirando yo por aquí ¿esto qué es? ¿nada? no no esto es como un conejito ¿no? vale, hay más cositas nada útil pero bueno anda coge dos cositas ahí de guay ah, son como recursos sueltos que puedo coger ah, perfecto vale recursos sueltos que puedo pillar oye cualquier cosa que pueda pillar así de fácil por decirlo así a mí ya me viene bien no hay nadie que estar haciendo el vago ¿verdad? ¿tú qué? ¿tú no estás haciendo? ah, sí, estás haciendo algo sí aquí no viene nadie aún vale tú voy a entrar ya para acá y tú también mezclamos ADN para hacer va solo esto bueno voy a pillar así sí, ¿no? eeeh no así vamos a hacer tres vamos a ver si podemos coger alguna cosa más por aquí así es fácil por ejemplo una CPU que viene aquí ya más recursos fáciles aquí cosas que no voy a llegar como lo digo ya hay gente ya loca en la calle gritando no sé qué le pasa a la gente pero bueno Antonio no sé qué ha nacido vale ha nacido bien puedes pillar puede ser que esto sea esto ¿sí? vale 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 pues entonces puedo hacer estas cositas también cinco ¡buah! súper barato entonces entonces me merece bastante la pena ¿no? tampoco sé exactamente cómo van pero bueno por lo visto lo pueden pisar así un poco alatorio puedo decirlo así voy a poner así un poco cada tres por lo visto van bien cada tres vale ¿hay alguien que no está haciendo nada? no, ¿no? esto no hace nada vale voy a pillar esto ¿y el otro qué? ¿puedo pillar al otro? ¿sí? ah voy a pillar voy a hablando de pillar voy a hacer esto a ver qué tal nunca ¡hostia! ¡qué grande! ah no puedo usarlo tal cual vaya putada ¿no? no, en serio vale vienen más ok, ok tranquilo esto a lo mejor lo puedo usar aquí aquí sí pues ya pero es un coñazo venía hasta aquí todo el rato ¿no? aunque sea quiero verlo eso sí vale vale o sea es una cosa que automáticamente extrae ¿no? cubre todo esto o sea automáticamente va soltando oh mira oye no está mal del todo vale no está mal del todo simplemente vengo y de vez en cuando eso de vez en cuando voy viniendo y va cogiendo cositas eso sí me viene bien creo yo vamos yo creo que sí al menos alguien que está haciendo el vago no, no y sí por lo visto las cosas doraditas estas sí que sirven para mira, mira que bien va a ver así oh, perfecto las cositas doraditas estas sí que sirven para eso sí entonces me gusta creo que voy a ahorrar un poquito mejor puedo hacer que estos tengan más hijos ¿o qué? sí, ¿no? así que tengan un par más y así, bueno así van para coger más recursos y eso creo yo vale esto va sobrado aquí con esos dos tíos que pegan bastante siempre viene bien voy a pasarme por aquí arriba oh, sí ah, vale va bastante bien esto entonces va muy bien va muy bien me gusta me gusta vale, minero vale, pues minero a minar por cierto aquí ya no tengo casi más no, no ¿qué he hecho? al allí no ¿qué es el arón que me han dado a tomar por culo sí, pero bueno tampoco pasa nada aquí o aquí aquí o aquí si lo lleno todo ya no voy a poner más pero va más rápido aún sí vale, o sea cuanto más ponga más rápido van perfecto ya me has dicho suficiente antes que nada tú, ¿a dónde vas? chavalote tú vas a trabajar aquí ¿qué coño? hostia ¿viene por aquí ahora? vale eh, eh, eh vamos a hacer vamos a poner aquí un par de defensas más como si así no, ataque bueno, puedo poner aquí así así yo creo que abarca más, eh chavalote vale nosotros dos fuera y fuera que vais a trabajar aquí los dos en cuanto acabe esto ahí os metéis aunque no sois los más buenos en el sentido de daño y esas cosas pero oye bienvenido sea, ¿no? lo poco que sea esto va muy bien, ¿eh? lo pones aquí de vez en cuando vas pasando y ala y de gratis va muy bien, ¿eh? me gusta, me gusta mucho me alegro mucho eh, ¿cómo que no sé que animore? ¿qué coño? mirad que rápido van los capullos, ¿eh? con el robot este madre mía hostia, ya no queda entonces, ¿qué haces? claro, tú ya no tienes más pues coges de ahí no es tu problema y dentro de poco vosotros tampoco tendréis claro, si pudieras saber exactamente cuánto bueno, como tengo bastante voy a poner aquí más defensas ahora mire cómo van, ¿eh? bueno, yo creo que bien ¿no? igualmente oh, algo tiembla mucho vale, van sobrados hostia, lo de hace tiempo que no las cojo mierda vale, van bien, van bien por cierto, lo del viento este no sé para qué es, ¿eh? a trabajar, coño ah, ya no estás haciendo nada claro porque ya no tenéis más, ¿no? vale, venís por aquí que creo que por aquí había, ¿no? sí, aunque está bastante lejos pero oye puedo a la vez que... vale, perfecto entonces sí coges de, se va y como está bastante lejos vamos a construir unas cuantas de estas ¿ahí por dónde van? sí ¿puedo mantener pulsado? ah, perfecto no puedo aquí ¿aquí no puedo construirlo? ah, vale, ya lo he construido vale, vale no me he dicho nada vale, ya está ¿qué pasa? ah, vale vale, estos van trabajando bien por aquí eh, eh ¿cómo que no te gusta trabajar más? trabaja, coño vamos ya vale, así no voy mal, ¿no? muy bien bueno, en realidad voy bastante bien si hubiera torretas que no necesito a nadie creo que eso está bastante mejor creo yo un pocito hablando de mejor ¿cómo vais? vais bien, ¿no? ah, perfecto pasa que los dos pasos vais lento pero bueno, a ver ¿esto cómo va? ah, mira, mira va perfecto, eh sí, sí trabaja, coño si no estoy cerca de base los cabrones más lentos, ¿eh? aquí tenemos que quedar uno y tú también lo estás apurando, ¿no? vale qué cabrón déjame trabajar ahí y venga porque sí ¿esto significa que va a venir la última aleada? pues entonces vamos a poner así ok, no ok ok vale, por lo menos hasta fecha de ahora mismo por lo menos voy perfecto ah, era la oleada todavía cuatro nadie tiene una pereza, ¿verdad? mmm esa va vamos a coger sueltecitos perfecto que va muy bien eso, ¿eh? vale vale, entonces salid vosotros dos vosotros dos también vale vale vosotros dos por aquí vosotros dos por allá así que va al torreón dice no me siento muy directo para trabajar ok, ok ya voy a trabajar qué cabrones son los humanos, ¿eh? malditos humanos lo único que saben hacer es quejarse dejar de hacer las cosas y ser youtubers vaya puta mierda vale también vienen por ahí, ¿no? vale tú aquí necesito el primero que venga vale de los cuatro brazos aquí eh te he dicho que te vengas tú vale eh 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 daño de tower y en realidad ya está bueno, sí, mira como ya está hostia claro vale cuantas más cosas más caro o sea, si me interesa menos cosas pues va barato ah, pues perfecto puedo hacer hasta cuatro, ¿no? por lo visto sí vale pues vamos a hacer seis recurso más recas para más gente, ¿no? como que hay un board madre que te parió hay alguien sin hacer nada, ¿no? ¿o no? que no me entere yo eh venga, más rápido los hijos vale tú, pa' acá te mato vale oye, el juego este parece que no pero es bastante adictivo ¿eh? a mí, a ver yo reconozco que estos juegos para mí son muy adictivos pero no se me da muy bien la verdad, ¿eh? vale vale, si me interesa menos cosas pues me cuesta bastante más barato como esta va a ser la última oleada yo creo que a ver vosotros venida por eso, ¿no? y vosotros casi que también tú no estás haciendo nada capullo me quedan un par ahí si me da tiempo, claro si total se va a acabar la casa esta pues por lo menos que me lleve algo que pueda usar después digo yo y recursos tal que así no sé si irán por aquí arriba o por el lado ¡tú! allá abajo bueno, se van pillando pastita ¿no? ¿qué ha pasado aquí? ¡lo han petado! por ese caso y vosotros ¿cómo vais? vais bien pero vais a necesitar más potencia de fuego o más defensas cabrón, trabajad tú como ya vais honrados ¿o no? no, tú aquí bueno, en realidad solamente quedan estos dos así que que mandad, ¿no? no puedes no puedes estas cosas no puedo no nada, ya no pasas ya está tenía que haber cogido los cores antes ya ya no da tiempo o sí 5, 4, 3, 2, 1 oh, estaba ahí puedo hacer esto más rápido ¿sí? los grandes son más fuertes este me recuerda a los tíos de Borderlands hostia, 30 minutos 30 minutos ya hombre, el juego si no es demasiado largo pero las pantallas parece que no pero duran o sea que lo he hecho perfecto, ¿no? vale me quiero quedar con algunos más en especial hostia, nivel 1 miner level on mi inglés es very Aguasomen pero solamente sois mineros y punto ahora me faltaría alguno que fuera otra cosa en plan para daño, ¿no? hay tíos que hacen daño a secas y ya está willing less to war vosotros 0 el único que tiene willing less o sea, como ganas de trabajar sois vosotros dos justamente los que no sois mineros o sea tenéis habilidad extra de minar pero no tenéis posibilidad de minar muy bien ¿y eso qué significa? newbie ¿lo veis? ¿lo veis a la derecha donde pone Anthony Blanchard no sé qué texto y abajo pone newbie newbie, newbie ok, ok que es la categoría de la clase ¿o qué? curioso, ¿no? un tío con cuatro brazos pero bueno creo que hay vale, pues vamos a coger a... a este vosotros vais bien, ¿no? tú para allá hasta, vámonos 31 minutos de vídeo al boss bot querido señor aquí estoy reportando desde el sector cómicos he tenido unos cuantos tropiezos ¿no? sí he tenido unos cuantos tropiezos problemas llámalo como queráis los robots salvajes se están atacando vale los robots salvajes que atacan cada noche están empezando a causar problemas un momentito ¿sabes esas rocas y cosas que se supone que tengo que recolectar? bueno tengo que usarlas para construir algunas defensas y por algunas me quiero decir casi todas ellas tengo que elegir entre eso o permitir que los robots asesinen las criaturas que quieres que proteja que proteja por favor por favor no no reduzcas el coste de mi salario de mi sueldo en vista a la situación me estaba preguntando si podría considerar enviar alguna asistencia un 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 o un un salvaje o un espantapajaros de un espantapajaros de robots salvajes simplemente hay ya sabes algo que puedas compartir lo que sea por favor Por favor, por favor Esta misión front of the guys es muy grande Sí, claro Cositas más nuevas ¿Por qué esto está en relojo? ¿No puedo comprar la 1 o qué pasa? Vale, esto es por si hacen daño a mí A mí Por si me hacen daño Esto no me interesa Pero esto sí Pero no me llega por nada Qué putada La barrera definitiva Los robots no cruzarán La barrera magnética O sea, en plan, a lo mejor una barrera normal Pero que hace daño, ¿no? Algo así Añade dos pequeños láseres En la cima de tu base O sea, esto si se acerca mucho Por lo menos con esto me puedo defender Y con esto me... Tiene más defensa, más vida, ¿no? ¿Y esto qué es? Big cuál Una big... Una... Un muro grande y consistente Que es más efectivo Que la... El muro básico Que si me cuesta más barato Ya me merece la pena Conste Esto no sé qué significa Transfiere Trans... Transfer... Transfiere Ah, vale O sea, si aquí pongo un tío Que por ejemplo Tiene daño extra Vale, si por ejemplo Pongo cuatro torretas Y en medio de las cuatro torretas Cerca pongo una de estas Y aquí pongo un tío Que tenga más daño Más daño de torretas Significa que el daño De este de torretas Será extra para todas Vale Laser tower Golpea Múltiples objetivos Con un simple Disparo Que atraviesa Usa un simple disparo Campo de protección Que atraviesa Bueno Poderoso disparo Incluso puede Apañárselas Para hacer una muerte De un solo golpe Esto no está disponible Esto no me sirve No lo traduzco Porque no está Valiable al menos Nada y nada Vale Muy bien Vale, pues Creo que voy a comprar Esto ¿Esto qué es? Pues un plate This Grain Hall Will attack Animetal O sea, con esto Es una trampa Que hace daño A los enemigos Es lo que quiere decir Esto es muy importante Para mí, eh Pero bueno Pillaré esto Por lo menos Que los muros Siempre vienen bien Y no me puedo permitir Nada más Nada, no Nada Una cosa de esto Me interesa Hombre Puede ir bien, ¿no? Me puede ir bastante bien En realidad Si lo piensas Y claro Si lo sigo teniendo Pues me puede ir bien Bastante tiempo En realidad A menos tú Willingless to work O sea Gana de trabajar Al máximo Hombre Me puede ir bastante bien En realidad Si lo piensas, eh Por lo menos Los que van a minar solamente Me van a ir muy bien Y al fin y al cabo Entre comillas Solo Son 300 Cosa que puedo dedicar A pillar Si a lo mejor Hago esta misma En hard Por ejemplo Me puede ir bastante bien Que yo creo que sí Lift the shot O grave ¿Puedo mejorar alguna cosa? Esto será más interesante Para mí, eh Eficiencia de construir Velocidad de rebot Lo que pasa es que es súper caro, eh Cada uno Madre mía En fin En cualquier caso 80% Vale, pues Vale Pues esta parte Hostia, casi 40 minutos, eh O sea Y nada más que he hecho una pantalla O sea No veas Vale, pues Seguramente la siguiente Haga este mismo En hard Así que Bueno En cualquier caso Eso será la siguiente parte Ahora mismo Me despido Pero como siempre Nunca con un adiós Siempre con un Hasta luego Chao